El Festival Nacional de la Niñez y la Adolescencia Luces de Creación realizó la clausura de su sexta edición que tuvo por sede la Villa de Jibara. En la Gala Cultural se hizo entrega de los premios a los ganadores del concurso Pinta Anima, donde niños y niñas del territorio dibujaron personajes de dibujos animados cubanos. Por su parte, el presidente de la Federación de Cineclubes del país, Lázaro Alderete, felicitó al comité organizador por el evento en el que participaron cineclubes de seis provincias del país. Dedicado a los 205 años del pueblo de Jibara, el aniversario 60 de los estudios de animación del ICAIC, los 35 años de la Federación Nacional de Cineclubes, al proyecto Voces del Audiovisual de Jibara, a Georgina Preval y al reconocido Humberto Solás, el festival fue espacio de intercambio, de apreciación cinematográfica y de creación audiovisual. Luces de Creación cerró sus puertas hasta el próximo año, donde volverán los niños y adolescentes cubanos a juntarse por el séptimo arte. Desde Jibara, Olquín, Carlos Sánchez y Judy González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.